volvemos a nuestro país con la gran historia de matías tiene 19 años hace nada más que un mes un poquito menos recibió un trasplante de pulmones y de hígado una operación inédita en américa latina y la linda noticia la buena noticia es que se está recuperando que está muy bien porque está en su casa maxi eso es señal de que todo evoluciona favorablemente no por supuesto que está en su casa en avellaneda y que su mamá le va a hacer la comida que va a dejar de comer la comida del hospital que me dijo que mucho no le gustaba y le vamos a jugar también al 12 porque porque hablábamos recién consuma y me dice me avivaste claro 12 horas de operación el 12 de agosto el cumpleaños de mati pero el 12 de diciembre llegaron los órganos fue la intervención digo hay que jugarle al 12 primero saludarlos felicitarte la verdad sos un campeón increíble el trabajo de la gente de la fundación fabaloro y no bueno contale a la gente que está del otro lado de qué se trata la fibrosis quística primero y después cómo fue la operación bueno la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y congénita que son sedumonas bacterias que están en que afectan al pulmón al hígado y al páncreas no te deteriora mucho tenés que vivir con medicamentos la verdad que es muy una enfermedad bastante jodida que te lleva a la muerte me contabas que hay una doctora fundamental en todo este proceso que fue la que te descubre la enfermedad no en el argerich y después cuando llegas a la parte de que hay que operar sí o sí que los pulmones estaban muy deteriorados no quisiste si esa fue el hospital gutiérrez la doctora servina lubovic que me sigue que para mí es una eminencia y la mejor doctora que tiene puede tener gutiérrez me dijo me agarró me llevó desde donde la cama donde estaba yo me llevó al consultorio donde atiende ella y me dijo que mira mati lamentablemente te vamos a tener que operar el hígado y el pulmón los dos pulmones porque lo tenés bastante lastimado y mejorado y me dice bueno le digo ah sí no no te hace no me opero no me quiero operar no te operé pero y le digo me puedo morir si te puede morir como cualquier operación un pie de un dedo de un codo y le digo y ahí es donde entra mamá porque no se quería operar tiene carácter me decías que es de leo mati pero bueno el trabajo de la mamá de la familia y es tener fe y esperanza sí eso es lo fundamental yo nunca perdí la fe por la confianza que me daba la doctora servina lubovic como dijo él es una eminencia y él llegó hasta acá gracias a ella y todo un equipo atrás que trabaja con ella en el hospital gutiérrez en la unidad 3 y bueno y acá estamos yo todavía como que no caigo no no viste cuando decís estoy viviendo un sueño de haberlo visto sufrir tanto tantas internaciones cada día me cae internado y bueno y acá estamos